Y una gran controversia se ha generado ya que el gobierno propone que para generar empleo a los jóvenes, las empresas les paguen menos. Por eso decidimos hoy preguntarles a los FUSA gasudeños, ¿qué opina usted de esta propuesta? Pero no, está mal que ellos piensen en, como siempre, buscando el beneficio propio y no pensar de pronto en que nosotros también necesitamos salir adelante. Pues yo no sé cualquier cosa que puedan hacer para reducir el desempleo, pero a otros nos toca estar para allá y para acá desde las 6 de la media hasta las 10 de la noche, pero ahí estamos. En lugar de ir para arriba vamos desde para atrás, al contrario, tienen que incrementar mayor salario y generar más trabajo para los jóvenes. No, nunca, nunca. ¿Cómo van a pagar menos a un empleado? Eso no se puede hacer. Lo que tiene que dar es empleo, montar fábricas, montar empresas, algo bonito así hacer, pero así no se puede. ¿Quién dijo que va a dar a los empleados públicos o a un obrero, bájale el sueldo? ¿Por qué el gobierno comenzó a subirse a poder y comenzó a robar a todo el municipio? Jamás, jamás. ¿Por qué? Porque yo me imagino que deben de ser bien pagos y lastimosamente nuestro país, todos los jóvenes tienen que emigrar. Yo soy un caso de esos. Mi hijo viajó afuera del país por lo mismo, porque aquí no hay oportunidades ni tanto de estudio. Colombia es uno de los países que tiene el estudio más caro y el desempleo es total. Es total. Además que trabajan 12 horas por 25 mil pesos. Eso es cruel. O sea, la juventud colombiana no tiene ni tanto el apoyo del gobierno, ni de las entidades, ni de las empresas. Entonces, no estoy de acuerdo. No, es malísimo. Eso no es una estrategia que nos ayude. Porque pues igual hay jóvenes que están estudiando y ellos salen y hacen las prácticas o lo que, ¿cómo les van a pagar menos? Ellos estudiaron para prepararse y ganar lo mismo que ganan profesional. Pensaría yo. Bueno, la verdad, pues yo no estaría de acuerdo con lo que sucede que aquí en Kundi ha venido mucha gente de otros sitios. Entonces, el desempleo ha sido harto. Pero pues igual yo me gustaría que la gente que estudie, las universidades que dejaran trabajar, o sea, que los dejaran trabajar y que pusieran como otras empresas, o sea, que pusieran otras empresas aquí en FUSA para que la gente joven pueda trabajar. Como una medida para reducir la tasa de desempleo juvenil, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, presentó la propuesta de pagar el 75% del salario mínimo a los trabajadores menores de 25 años de edad. La iniciativa, que fue presentada en el marco de la Asamblea de la Asociación, que se realizó ayer en Bogotá, plantea una contratación especial para los jóvenes que permitiría el pago del salario diferencial por espacio de un año y en lo que sería el periodo de formación o aprendizaje. Y este año el país llegaría a 48 pozos explorados de petróleo. Se ha reducido ya que esperaban que fueran 55. Durante la presentación del informe económico Avances y perspectivas para la exploración de petróleo y gas, la Asociación Colombiana de Petróleo resaltó que para finalizar este año se estima que se totalicen 48 pozos explorados, reflejando un 12% menos de lo estimado, ya que se tenían previstos 55. El informe detalla que en este momento hay 50 proyectos que están en vilo. Pese a que ya se han venido destrabando algunos, ya que inicialmente eran 62, el gremio hizo un llamado a que se continúe trabajando en esa materia. Igualmente, el gremio reportó que hasta la fecha se han perforado 30 pozos. A su vez, se han registrado 1.426 kilómetros de sísmica y se espera que al cierre de este año se lleguen a 1.800 kilómetros. Los niveles de exploración que continuamos viendo es lo que cosechamos de años anteriores, cuando no se asignaron áreas y hubo demoras en trámites que ralentizaron los proyectos. Aunque no se ha logrado reponer las reservas producidas en la última década, menos del 20% provienen de nuevos descubrimientos y los recursos en campos existentes se agotan, explicó Francisco Lloreda, presidente del gremio. El dirigente gremial aseguró que aún hay grandes retos en materia de exploración y seguridad jurídica, ya que el ambiente de inversión no es el óptimo, pues hay aplazamiento de proyectos y un alto número de contratos suspendidos. Si regresáramos a niveles de exploración como los registrados en el 2012, se podrían incrementar en 30% los ingresos fiscales actuales que aporta el sector, contribuyendo así a respaldar la generación de ingresos. El país cuenta con potencial por desarrollar en diferentes tiempos de yacimientos. Esperamos continuar trabajando de la mano del gobierno para darle un mayor impulso a la actividad exploratoria que permita garantizar a futuro los recursos que Colombia necesita para asegurar su autosuficiencia energética y su sostenibilidad fiscal. Y a través de FUSA TV conoceremos el estado del tiempo para mañana 11 de octubre con Canal Clima.